Ok. Buenas tardes, nos encontramos con la regidora. Hola, buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Flores, soy la quinta regidora del municipio de Chicoloapa. ¿Qué nos puede decir sobre esta entrega de despensas por parte del gobierno de Vicente? Bueno, es un apoyo limitario que se aprobó y que se les está beneficiando a personas de 60, 67 años y personas con discapacidad que no tienen ningún apoyo. Y es, ¿por qué razón? Porque esta pandemia nos vino a afectar a todos. Entonces teníamos que ver un programa que fuera cercano para ellos, que pudiéramos ayudarles y que se pudieran ayudar con lo básico, con una canasta básica y cada mes se va a estar entregando este apoyo. ¿Más te van a aproximar de cuánto se van a entregar? ¿Con cuánta gente está afiliada? De hecho, no podría decirte el dato preciso porque no lo tengo yo ahorita a la mano, pero sí estamos entregando un promedio diario de más de 500 despensas. ¿De diferentes puntos? No, estamos aquí cuidando la sana distancia, como lo pueden ver, se están cuidando las sanas distancias, se está cuidando, cada persona se está sanitizando, se le está dando el gel antibacterial y cada uno de los compañeros también está utilizando exactamente las mismas medidas preventivas y sanitarias que nos manda la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué más está haciendo esta administración para paliar la pandemia ante todo esto que se viene de menos trabajo? ¿La gente busca menos trabajo? ¿Salud? Bueno, estuvimos bajando, estamos bajando más bien todavía en coordinación con la Secretaría de Salud las pruebas COVID que se vienen realizando en diferentes puntos. Por día se están realizando 750, de 500 a 750 pruebas totalmente gratuitas, sin lucrar políticamente nada, esto no es libre de ningún partido, somos un ayuntamiento y gobernamos para todos los colores. ¿Algo más que quieras añadir? Pues simplemente agradecer la confianza que tienen en esta administración y que vamos a continuar trabajando para ustedes y por ustedes. Sobre la pandemia, ¿un mensaje que le quiero mandar a la gente para que se pide más? Sobre la pandemia, debemos de seguir cuidándonos, esto aún no termina en ocasiones, pensamos que el pasar a un semáforo es porque ya nos libramos, no, aún no. Debemos de mantener nuestra seguridad, debemos de mantener la sana distancia y continuar con todas las medidas de higiene por nuestra salud y por nuestros hijos. Muchas gracias.